¡Ay no! Ya se va a hacer onda, ya se va a hacer onda ¡Bruébelo, grábelo! ¡Oye, pero aquí! Aquí tiene el Mati El Iseo Pero no es del curso usted Esconde el teléfono Pero no es del curso usted No es del curso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!